Hay un reino bajo el agua, un sábado se me lo contó, donde el pejerre y escuche, y canta el bagre canto. En la taipa de una sube, yo vi un curi pescador, que confundiendo a las piabas, le cantaba esta canción. Tararira, tararira, que arisqui sabia que está, anzuelo que cae al agua, mojarra que te lleva, anzuelo que cae al agua, mojarra que te lleva, pica, pica, tararira, plata viva del junca. Mientras no se corte el hilo, junto al agua me hallará, y yo que crecí en silencio, bajo los haces del lluvio, cobrizo de soles largos, comprendo bien al gurín, siempre la suerte fue esquiva, con los peces para mí, pero él me enseñó estas coplas, que alumbra como un candil. Tararira, tararira, que arisqui sabia que está, anzuelo que cae al agua, mojarra que te lleva, pica, 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 tararira, plata viva del junca. Mientras no se corte el hilo, junto al agua me hallará. Hay un rey bajo el agua, un saúl se me lo contó, donde el peje rey escucha, y canta el bagre canto. No se corte el agua, un saúl se me lo contó, cuando la suerte fue esquiva, cuando la suerte fue esquiva, cuando la suerte fue esquiva, Gracias por ver el video.